Bienvenido al canal Novedades Mundo. El presidente ruso Putin está teniendo dificultades para reprimir su ira por su fracaso en Ucrania a pesar de todos sus esfuerzos. Testigos presenciales, que afirmaron que los pasillos del Kremlin crujían con los gritos de Putin, son conscientes de que las cosas van mal en Ucrania. El fracaso del líder ruso en Ucrania lo preocupa. Después de la invasión de Ucrania en febrero, Putin ni siquiera podía dormir cómodamente y su vida se convirtió en una pesadilla. Llamando la atención con su actitud relajada al comienzo de la invasión de Ucrania, hay bastante diferencia entre las imágenes reflejadas en pantalla en los últimos días. El cansancio y el desplome reflejados en el rostro de Putin en 11 meses resumen lo ocurrido en Ucrania. Mientras tanto, los mercenarios de Rusia siguen pereciendo en Ucrania. Según una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, la batalla por Bakhmet parece estar al borde, ya que la unidad mercenaria rusa Wagner Group infligió grandes pérdidas a la ciudad en la región de Donbass, en el este de Ucrania. El grupo de expertos con sede en EEUU, dijo el miércoles que hay varios indicios que respaldan su evaluación de que las fuerzas rusas y los miembros del grupo Wagner han culminado alrededor de Bakhmet, es decir, el punto en el que una fuerza militar atacante ya no puede avanzar. ISW dijo recientemente que es probable que las grandes pérdidas que el grupo Wagner ha informado en la región en las últimas semanas pongan a prueba las capacidades operativas actuales de las fuerzas rusas en Bakhmet. Las fuerzas rusas en la región están dirigidas por miembros del grupo Wagner, una unidad mercenaria fundada por Yevgeny Prigozhin, aliado del presidente ruso Vladimir Putin. En su evaluación diaria de la guerra de Ucrania, ISW informó que la fuerza aérea rusa, VDV, intensificó las operaciones del grupo Wagner alrededor de Bakhmet, citando una fuente rusa que informó que elementos de Wagner y VDV estaban realizando operaciones conjuntas en la ciudad el martes. Punto. El grupo de expertos ISW dijo que, de ser cierto, el informe apunta una aberración, dado que el grupo Wagner está realizando operaciones de información para afirmar que las fuerzas del grupo Wagner operan exclusivamente en Bakhmet. El ejército ruso convencional que apoya los elementos del grupo Wagner en Bakhmet, después de que Wagner hiciera un esfuerzo por enfatizar que era exclusivamente responsable del sector de Bakhmet, sería consistente con las indicaciones de que las fuerzas del grupo Wagner estaban en su apogeo. El ISW dijo que evaluó previamente que las fuerzas del grupo Wagner habían jugado un papel de desgaste alrededor de Bakhmet y, por lo tanto, probablemente estaban casi debilitadas y necesitaban refuerzos de elementos rusos más tradicionales. Las altas tasas de deserción entre las fuerzas responsables de la ofensiva de Bakhmet podrían precipitar la cumbre a menos que se envíen cantidades significativas de tropas regulares rusas para continuar la ofensiva y retrasar o impedir la cumbre. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que la intensificación de la guerra por Bakhmet ha infligido graves daños a las fuerzas rusas y sigue siendo su punto más candente. Seri Haidai, gobernador de la región de Lugansk ocupada por Rusia, dijo en una publicación en su cuenta de redes sociales el lunes que miles de soldados rusos murieron en la batalla de Bakhmet. El área ha sido el foco de la agresión rusa durante varios meses. John Rosenbeck, investigador postdoctoral de la Academia Británica en la Universidad de Cambridge, dijo anteriormente a un periódico que tomar la ciudad de Bakhmet sería simbólico para Rusia, ya que le permitiría a Putin demostrar algún tipo de victoria militar. Rosenbeck dijo que la ciudad en sí, con una población de 70.000 habitantes antes de la guerra, no tiene mucho valor estratégico, pero su ubicación sí. Explicó que tomar Bakhmet permitiría a las tropas de Putin lanzar ataques de artillería en puntos clave de la región de Donetsk, como las ciudades de Kramatorsk y Slovyensk. El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó un video el miércoles que muestra un helicóptero ucraniano disparando bengalas sobre Bakhmet. El Ministerio de Defensa de Ucrania es para aquellos con el coraje de Bakhmet. Bakhmet es la ciudad de los héroes. Nunca nos rendiremos. Envió un correo electrónico muy interesante en las redes sociales que vamos a ganar. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleksii Kuleva, dijo que hubo una destrucción menor de edificios residenciales en la región de Kiev. El jefe de la Administración Militar Regional, Oleksii Kuleva, dijo que en la región de Kriukiv hay una pequeña demolición de edificios residenciales, este es el conjunto regional de Bishneva. Podemos hablar de 10 casas que ya están sin ventanas, los techos se están derrumbando, pero no hay víctimas. Una casa también resultó dañada en el distrito de Bishgeret. Y la destrucción de un centro médico en la ciudad de Glevasi es insignificante, no hay víctimas. Kuleva también dijo que 10 casas privadas resultaron dañadas en el distrito de Buchansky, incluida una en Bishchorovsky. En el distrito de Fastiv, los escombros dañaron una institución de salud. Unos 180 mil suscriptores no tienen electricidad en la región de Kiev. Según la decisión de Ukrenergo, se implementaron cortes de energía de emergencia en la región. Kuleva agregó que, según datos preliminares, las fuerzas de defensa aérea derribaron unos 20 misiles rusos sobre la región de Kiev. Además de Bakhmet, hay información de última hora de que también hay horas animadas en Kharkov. El alcalde de Kharkiv, Igor Terekhov, informó de una serie de explosiones en la ciudad. El jefe de la OVA, Oleg Sinegubov, resumió la explosión de la siguiente manera, continúa el ataque con cohetes contra Kharkov. Hay una serie de explosiones en la ciudad. Escribió un telegrama diciendo qué objetos fueron alcanzados en el ataque con cohetes del ejército ruso y si hubo víctimas. La información aún no está clara. El jefe de OVA, Oleg Sinegubov, informó que se dispararon cuatro misiles contra Kharkiv contra infraestructura crítica. El jefe de la OVA, Oleg Sinegubov, dijo que Kharkiv y la región de Kharkiv están bajo el ataque de misiles rusos. Anteriormente, había cuatro misiles, posiblemente el S-300, que llegaron a los distritos de Nemishliansky y Osnoviansky. Infraestructura crítica objetivo. Los rescatistas están trabajando en la escena. Oleg Sinegubov dijo que se está aclarando la información sobre la destrucción y las víctimas. Más tarde, Oleg Sinegubov informó que una persona murió y otras dos resultaron heridas debido a los ataques con cohetes rusos en el OVLAS de Kharkiv. Oleg Sinegubov, en su telegrama, registró la llegada de misiles rusos a la región. Todos estaban orientados hacia los objetos de nuestra infraestructura crítica. Según información preliminar, lamentablemente una persona de 50 años perdió la vida y otras dos resultaron heridas en los ataques realizados por los invasores. Mencionó que su estado era moderado y estaba hospitalizado. En Kherson, en cambio, las aguas no se calman a pesar de la retirada del ejército ruso. Kirill Otymoshenko, jefe adjunto de la oficina presidencial, dijo que como resultado del bombardeo ruso en Kherson, el dispensario de cardiología regional resultó dañado y dos personas resultaron heridas. Las instalaciones médicas están bajo fuego casi a diario, dijo Kirill Otymoshenko, subjefe de la oficina presidencial. Era un hospital de maternidad el otro día. Hoy, el dispensario de cardiología del distrito resultó dañado como resultado del bombardeo ruso de la ciudad. Dos personas resultaron heridas. Un guardia de seguridad y un trabajador de la sala de calderas resultaron heridos en el bombardeo ruso. Según él, el techo, las ventanas y la fachada de uno de los edificios quedaron destruidos en el edificio. Todos los días, después de que el ejército ruso abandona la ciudad, bombardean Kherson y atacan hospitales, escuelas, residencias y edificios administrativos. Más de una docena de personas ya han muerto y varias decenas de civiles han resultado heridos como consecuencia de estos bombardeos. El 27 de diciembre, el ejército ruso bombardeó por segunda vez la sala de maternidad del hospital clínico de Kherson. Había seis mujeres allí ese día y nacieron dos bebés. Los ataques del ejército ruso contra la vida civil nos muestran el lado amargo de la guerra. La ocupación que Rusia inició en Ucrania sacó a muchas personas de sus hogares, de sus trabajos, de sus familias. Los ucranianos están completamente convencidos de que expulsarán a los invasores rusos de su país y saldrán victoriosos de la guerra. Gracias por mirarnos.